Un año dorado para el municipio en cuanto a deportes, ya que el nivel atlético y competitivo de nuestros deportistas se destacó no solo a nivel local, sino nacional en ramas como el fútbol, ajedrez, fútbol de salón femenino y masculino, natación, ping pong, entre otros. Por esa razón, el Consejo Municipal en las últimas sesiones plenarias del año aprovechó para reconocer a cuatro de los deportistas más destacados de la dorada en el 2016. Hoy tuvimos ya el reconocimiento a los mejores deportistas del municipio que nos ha representado a nivel municipal, departamental y nacional. Fueron muchas hojas de vida que nos enviaron los diferentes representantes, tanto entrenadores, clubes, colegios, representantes de padres de familia y la junta directiva que consta de un representante de los colegios públicos, un representante de los colegios privados, un representante de discapacidad, un representante de los clubes y un representante del municipio, donde esta junta eligió a estos cuatro deportistas por su trayectoria y por sus grandes títulos que han obtenido en este transcurso de este año. En la categoría infantil se otorgó el reconocimiento a Jerónimo, un deportista de la Escuela de Formación La Integral. Es un deportista que de La Integral este año salió con el apoyo de los padres a la filial del Atlético Nacional de la Ciudad de Bogotá. Fue campeón en la Copa Rey Pelé en la Ciudad de Bogotá. Esto lo dio como goleador y hoy, ya a la fecha actual, se encuentra ya con el Club Atlético Nacional de Medellín, donde ya es jugador perteneciente al Atlético Nacional de Medellín y ya se está listando para un viaje en Miami con Atlético Nacional. O sea que fue un orgullo para la dorada, tener un hijo de la dorada tan cortada, con 10 años, ya en las inferiores del Atlético Nacional, ya jugando torneos con Atlético Nacional. Entonces, eso le dio a esta categoría, a esta deportista, en esta categoría, ser el mejor en la infantil. En la categoría prejuvenil se eligió al deportista Oscar, que es el deportista que nos representó en tenis de mesa, a nivel municipal fue campeón, a nivel departamental fue campeón, y a nivel nacional en los Juegos Súperate Intercolegiados fue tercer puesto. O sea que esto también nos dio y tiene los logros suficientes para que él sea reconocido como el mejor deportista en la categoría prejuvenil. Este deportista es del Club Spanking y es estudiante del Isnaldo, donde la alcaldía lo apoya en total gratuidad para que ellos hagan este excelente proceso y hoy en día tengamos estos títulos a un niño tan acortada. Eso es lo que queremos nosotros, fortalecer todas las escuelas de formación para llegar al alto rendimiento y tener títulos como este, tercer a nivel nacional en tenis de mesa. Tuvimos a Mauricio Jiménez del Club Alfier Dorado, que fue campeón y ellos tienen el título de maestro internacional, otorgado en el pasado torneo de ajedrez 2.3.4, que fue un torneo organizado, avalado y patrocinado por la administración municipal, donde este campeonato daba el título de maestro y daba dos cupos a representar a la Selección Colombia de ajedrez en el torneo 2017 a nivel mundial. Entonces, esto también les dio a la Junta Directiva méritos para que este deportista, Mauricio Jiménez, ya como maestro internacional y representante a la Selección Colombia de ajedrez el próximo año, sea otorgado. Y tenemos al deportista de natación y atletismo, en la conciencia de discapacidad por los títulos obtenidos en las pasadas Olimpiadas Vives la Orada, que se dio en el Carnaval de Río del Sol, donde ocupó los primeros lugares.